Pues buenas tardes mis queridos amigos, buenos días, tardes y noches, como ustedes gusten. Este, aquí otra vez, el Pony Loco, jugando The Legend of the Breath of the Wild, en donde... En donde uno se da cuenta de que empezó a grabar mal y todo lo que hizo antes, este, en la capturadora no sonó bien. Como lo expliqué en los otros videos, es de que exactamente lo que pasó fue de que, este, nada más puse el jack de los audífonos en el Gamepad, y hay a veces donde sí pasa el sonido hacia la tele, y hay pues donde no, donde no, pues es donde acabamos de ver aquí en la, en el juego. A ver... Ok, pues ahorita estamos aquí con este, este amiguito, y lo que queremos es, bueno, lo que yo quería hacer aquí era cazar, que era cazar exactamente, cazar a un jabalí. Porque necesitamos saber la receta secreta de la cangreburger, no, la receta para poder viajar hacia arriba y conseguir las... Bueno, estar con los shrines, pero al parecer ya los, todos los jabalís que traté de cazar están extintos o no sé. Todos desaparecieron, así que lo que voy a hacer es salir de la zona exactamente y volver a entrar. Sí, fue raro editar los videos sin audio porque nada más escuchaba la horrenda voz y después era como de... ¿Qué música pongo? Porque ni siquiera los efectos especiales podía poner frame drop. Sí, así ha sido. Igual eso sucede con mi horrenda laptop, pero eso es porque la laptop sí está... Tiene muy poco poder en comparación de otras. Mejor me voy... Mejor me... Voy a comer una manzana. ¡Qué genial! Este... ¿Qué va a ser? Ah, sí, voy a teletransportarme acá otra vez. Y lo que voy a hacer es que voy a regresar al lugar Y vamos a ver si podemos alcanzar a atrapar a algunos javelis ¿Por qué no? Me faltan dos Ya sé que me faltan dos Nada más que, santo Cristo, tengo que cazar algo Oh, Dios mío Ok, no me duele tanto Y creo que utilizar el glider estaría mejor, ven estos casos Pero ¿qué se puede hacer? ¿No es así? Ok Sería correr, correr, correr Y más correr a lo que es el bosque mágico de los ponis Ah, sí, no sé también Creo que por eso se Por eso Link se cansa mucho a correr con botas Es horrendo Holy shit Puedo escalar las islas Y creo que escuché uno de estos Aquí entramos a lo que es esta área otra vez Tenemos un pequeño estanque Y no hay de estos ¿Qué son más de estos? Jabalís ¡Oh, espérate! No, era el árbol, ¿no? Sí, es el árbol Ah, diablo Sí, era el árbol Viejo loco ¿Dónde están los jabalís? Más hongos Ahí está el croc Croc que encontré Pero sí Diablos ¿O puedo cargarlo? Cargar Torre de meseta No, porque es que exactamente Tendré que luchar con el boss otra vez Tendré que encontrar más jabalís Bueno, es que siento que es necesario No, no, he visto otros gameplays Algo así que lo hagan sin los jabalís Porque necesitan controlar la receta exacta ¡Oh, ahí hay uno! Ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! Encontramos un jabalí Genial Me dio dos filetes Ah, con esto puedo experimentar lo suficiente Es que lo que necesitamos hacer Por si Pony Lo que necesitamos hacer es conseguir una nueva Hacer una nueva receta Ahí hay algo Necesito quitarlo con esa del aire Una nueva receta La cual nos ayude A ¿Por qué brilla esto? Antorcha No Este Nosotros tenemos nuestras porras Este Necesitamos esto para poder arriba Y dice que si Nos aprendíamos La Esta cosa Nos iba a dar Así que estas no funcionó Así que también Dudo de que sean hongos Estos son Específicamente como elixires Ya con la miel También lo probamos Vamos con esta Tal vez Hay diferentes combinaciones Con los hongos Otorga un poco de resistencia al frío Lo he logrado ¡Wow! Era la primera cosa Que ni siquiera se me ocurrió poner Templo del tiempo Meseta de los árboles Templo del este Es que me quiero teletransportar Creo que sería Mejor nos teletransportamos Entre acá Y Nos vamos más rápido A lo que era La casa del The King Sí Igual estense atentos Porque pues Hay mucho contenido Que sacar Esta en music bricks ¿Por qué no? Un momento Ok Pony Pony Saltar Sí, inclusive Miren Vengo con más energía Eso es muy bueno Ay, hay otro guardián Eso es terrorífico Agarrar Ok Esas cosas son terroríficas No tengo el poder suficiente para enfrentármelas Ni siquiera mis bombas le hacen daño Es... Es catastrófico Pero si... Creo que ya es mejor Mucho mejor Tratar de... Se me van a ponerle el sonido No es así Tengo que escalar por ahí Seguí a meternos por allá Aquí... Se me han aquí plantado marihuana No, bueno... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es eso? ¿Es un animal? No, es una planta Dios mío, estoy delirando Sí, también hay que ver qué más combinaciones podemos sacar con este tipo de recetas que se pueden hacer Inclusive la buena adición que te añaden desde que le puedes dar... Este... Puedes revisar lo que son las recetas anteriores como esta que dice que esta ya es resistencia al frío La receta y era el hongo de Heirul que... Pues yo experimente con los demás, soy un idiota Vamos a que se puede cocinar con esto, a ver Inclusive... Me han dicho que es rico ¿Como es comer? Ah, no Bueno Sujetar También este Y vamos a esto que es acá ¡Ay! Comida sospechosa Sube más que la otra ¡Holly! Ya cociné algo Le doy lo que está Cocinaste tú mismo, a ver No pasa nada Aquí es donde hice la pequeña No me digas que lo tengo que cocinar acá Este... Leer Carne de pescado La vejez no perdona ¿Como puedo? Filete Un chile basador Y seguir leyendo Sí Pero es que... Lo tengo que cocinar acá Tengo los ingredientes Sujetar ¿Por qué no? Y cocinar para que él vea que lo estoy haciendo Filete Hablar No Es que me da la opción de un filete Pero... Comer Si no, pues tendré que yo Aventurarme a mí mismo Allá de ese lugar Tal vez ahí es donde me lo dé Tal vez Pues no queda otra cosa Que ir hacia allá Así que bueno Igual tengo esas dos cosas Que ya me pueden ayudar Ya está haciendo de noche Mira, hay muchas estrellitas Ahí está La burra mayor Vamos Vamos, Link O Sapurais Veamos que tenemos Una gran aventura Por Nuestros Ponies Dios mío Dios mío Ahí estalló algo Creo que... Creo que es la zona ¿No? Comemos lo que es esto Oh, fuck Oh, Dios mío ¿Dónde está mi potra porra? Agarramos nuestra porra ¿Hala? Material Observarla de cerca Parece que está cubierta ¿Y si cocinas con insectos? Mmm Bueno Ya no tengo más Ok Ahora aquí es donde comemos Nuestra comida Loca Comer Y tengo resistencia Al frío ¿Puedo ir allá O puedo ir al otro? Tenemos otro Guardián aquí Oh ¿Alguien vivía aquí? Hoja Sí, inclusive No sé si puedo hacer aquí La receta Sujetar Dejar Y con Con una espada Casi me muero Vamos a comer más manzanas Ok Pues bueno Aquí puedo cocinar más cosas Pero ¿A dónde debería ir? Oh Tengo que navegar hacia allá Pero bueno Navegaremos después Pues primero veremos A dónde podemos llegar ¿Qué es esto? Otro hacha Hacha de leñador No tengo más Parece que está la hoja Con eso podemos navegar bien Ok, ok Te lo ponen bien Estas cosas Es algo de frío Ok, ya puedo saltar ¿Dónde estoy? Ah Cosas ¿Qué es eso? Ojo No parece tener propiedades culinarias Quizás sea posible darle otros usos Ok Alforja Ordenar No sé No sé cómo Cómo me los ordené Aquí está empezando a hacer más frío Pero Se supone que aquí es donde tenemos que ir Tengo que apurarme Porque si no Esta cosa Se le va a acabar el tiempo Y esta cosa Si se le toma muy 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 en serio Lo demás Que Tienes que hacer esto Oh mira Hay más cosas Creo que me Tuve que haber preparado más Están dormidos Están dormidos Ok Uy Tengo que comer algo Que me Otra porra Escudo No ¿Qué tenemos aquí? Flechas Perfecto Creo que aquí también Adoro que las flechas sean más Bueno O sea Sean tan Tan escasas Que cada rato te tiraban flechas Y pues eras Un jodido Legolas Infinito No era lo mejor Tengo que comer atrás De esa cosa Tiene que ser Este Comer Tus manos Link Lelis Ok Ahora tengo que bajar aquí Cuidadosamente Descender Mira Mira aquí Ya no hace tanto 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 frío Ese es bueno No me puedo apurar En ello Porque si me suelto acá Tal vez muera Creo que aquí es buen momento Súper Aquí hay algo No lo puedo mover con esta ¿O sí? No Bueno Ahí fue Amigo Lanza de viajero Esta parece como la cosa Que lleva Ana Ok Hay que desbloquear esta Y empezamos la nueva Pues veamos de qué trata esta ¿Qué se llama? Shrine ¿Qué era? Aquí me lo dicen en español Perdonen por no tener mi Léxico tan extenso Conozco ya más las cosas O términos de videojuegos En inglés Así de patético soy Ok Creo que aquí Nos va a dar El saguardo Ok Descargando Hubiera sido chido Si hubiéramos tenido Ese tipo de tecnologías No fantasía Pero tecnología Como que bien alienígena Y magia Inmóvilis Paraliza mecanismos Y objetos Aguero momento Es como un saguardo Para cosas específicas Lo tendría que poner Pinche efecto especial Del saguardo Así que es como de ¡Saguardo! Ah diablos ¿Qué bueno que al menos Te dice cuánto tiene Genial ¡Saguardo! ¡Saguardo! ¡Holy fuck! Esto es Inclusive como Como las atrapan El tiempo Es como de Bueno No diría bien tiempo Pero es como Muy gracioso ¡Oh! Eso se ve extremo ¿Qué se tendrá que ir? No es que todos ven Martillo de hierro Ah diablos Tendré que dejar algo Descartar Ok Tendré que cambiarlo Por mi martillo de hierro Ah esto Esto era lo que decían ¿No? O sea cambiamos El martillo Pero era primero Como el ¡Saguardo! Super A ver si 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 es así A ver Porque vi un video No 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 Vamos No 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 En esta cosa Pero bueno He terminado Tu Se me fue la palabra ¡Desafío! Ah soy horrendo En esta Al superar la pobre Has demostrado Que eres un Verdadero pony Por tanto Te daré la entrega Del símbolo De tu valor Al nombre De la diosa pony Gracias Gracias Gollum Tu corte de peinado Es muy chido Me das Cosas de ti Que se meten en mi Y se ve Extremadamente Tétrico Más venido de ti Has cumplido tu misión Así que es Tu momento De descansar Huele bien Y no le hagas caso A lo que Dijo el otro No tiene nada Que ver Por favor Tal vez me falte Un cofre Por aquí Siempre estas cosas Obtienen un cofre Tenerife Tenerife Tenerife